Incautaron casi 8 toneladas de marihuana que venían en marco desde Paraguay. La droga fue interceptada cuando la traspasaban a tres lanchas en el río Paraná. En total hay 8 detenidos. La Ministra de Seguridad de la Nación definió el operativo como el más importante del año. Dar a conocer el operativo más importante del año 2016 y uno de los más importantes de la historia argentina. Bajo la idea de que estas son aguas internacionales, todo esto hubiera pasado. No iba a Montevideo, los contenedores iban a Montevideo, pero la realidad es que esta droga bajaba a la altura unos 25 kilómetros hacia el lado de Entre Ríos y seguramente se iba a dispersar por todo el territorio de la Nación. Parte podía ir a Chile, parte al Gran Buenos Aires. Eso será parte de la investigación.